Yo me entiendes gente, ahora si vamos con el décimo, no el décimo no, me parece que es el onceavo, osea el once, el numero once, a ver vamos a ver como se llama, once clutter funk, vamos por el, vamos en modo practica como siempre gente Obviamente comenzamos fallando gente, pero no se preocupen, porque cada paso que demos en este glorioso nivel, sera un paso mas, para llegar al final, si gente, yo digo que si Pero mira nada mas que bello salto, no, bueno ahi choque gente, pero mira este bello salto, mira este bello puntito, como le doy a los puntitos gente, gente, miren como salto, muy bella amante Concentrate patencio, inhala, exhala, ay, ay me ese chiquito gente, ay, porque si su chiquito es idiota, asi chiquito no voy a poder, ay, no choques estupido Se siente raro, osea chiquito gente, pero esto no nos va a detener, tenemos que saltar estas sierras, y este pad, y este, y este pad, no, este pad lo tenia que saltar gente Ahora si vamonos con todo, aqui le doy a los puntitos, le doy a este cuadrito, y venga con la nave, ahi esta la moneda, ay la agarre, pero choque, pero choque gente Ahora si vamos a agarrarla, vamos a agarrarla de nuevo, vete un poquito mas para atras, un poquito mas, aqui, aqui la agarro, no choque gente, aqui la agarro, no volve a choque gente Choca, pero ya no choques, ahora si, ahi esta, la agarre, la agarre, la agarre, y ahora si vamonos con todo, la primera moneda es nuestra gente Y vamos con la bola gente, pero es una bola chiquita, asi que hay que concentrarse al 100% gente, aqui nos concentramos, aqui le damos hacia abajo, aqui chocamos como estupidos Pero no, gente, no, gente, no, maldición gente, estoy chocando Respira Patencio, tranquilo, relájate, ahora vamonos con todo, ya no choques bola por favor, no choques, no choques Ahora si vamonos con todo, con todo, no choques estupidu, hacia arriba, ahora hacia abajo, ahora los puntitos, puntitos, ahi esta, puntitos Ay gente, me voy a chocar mucho en este nivel, lo estoy prediciendo ahora mismo, que voy a chocar mucho en este maldito nivel gente Ahora si vamonos con todo, vamonos, ya no choques, ahora si Ya vamos por el 40 intentos gente, 41, para ser preciso 42, ahora si, y no seguimos, seguimos en estos puntitos, llegamos a esta parte Es una nave chiquita gente, ay, ay, se controla raro la nave chiquita gente Ay, esto no es como la nave normal gente, aqui chocamos, pero vamos para arriba, vamonos para abajo Aqui hay que concentrarse gente, porque la nave chiquita es muy rapida, aqui ya la nave grande, la nave grande pues ya es mas sencillo gente Ya la tenemos mas dominada, la nave grande, mas dominada que nunca Estupida nave grande, quieres pasar de ahi, por favor idiota Ahora si, vamonos para atras, ahora si pasamos Ahí esta la moneda, la segunda moneda gente, la segunda moneda, ahora si, ah, tenemos que pasar por aqui abajo Para agarrarla, perfecto, la agarramos y vamonos con todo, vamonos hacia arriba Ahí esta, ay, cubito, es un cubito, es un cubito, ya, ya la agarré idiota Ay, pero que estupido soy gente, le estoy apretando al diamantito para borrar el diamantito gente Sin darme cuenta le estaba apretando para borrar el diamantito, por eso me regresé gente Sin querer queriendo, ahora si vamonos con todo, con el cubito, mira el cubito, mira como salta, mira como salta Tiene consistencia, vamos a saltar por aqui Ay, ay, choque gente, pero no te preocupes En el modo normal no vamos a chocar porque somos genios Somos sublimes, somos geométricos Somos todo lo mejor que puede existir en este mundo En el maldito planeta tierra y parte de la galaxia Seguimos con el cubo, ahora llegamos con un cubo grande Este cubo ya lo tengo mas que dominado No es cierto, es la primera vez que llego gente No lo tengo dominado, pero vamos por aqui Tenemos que saltar, saltamos, saltamos, saltamos Ay, casi me caigo, ay, casi me caigo otra vez Ahora si, saltamos, saltamos Ay, me caí, ay, ahí está la moneda Ay, si queréis la bien moneda La moneda gente, agarra el estúpido A ver, regresate tantito Te dejas caer Y salto, salto, salto Ah, tengo que saltar como tres veces Salto, salto Y le doy al puntito azul Al puntito, ahí está Oh, perfecto, ahora si gente Ahora si podemos agarrar la tercera moneda Aquí me dejo caer, salto, salto Salto, aquí y listo Y ahora si vamonos con todo Chocamos, pero no se preocupen Ya lo tendremos mas que practicado Lo practicaremos mas Y nos saldrá a pedir de boca gente Ustedes tranquilos y yo nervioso gente Seguiremos con este cubo mini Que lo tenemos que saltar por aqui Aquí tenemos que pasar por aqui Mira, ay, perfecto Me fui, me fui, me fui, me fui Gente Ahí está Ahora si vamonos de nuevo Ahora si lo hacemos Uno, uno, uno Y le damos por aqui Aquí le damos el puntito Y perfecto Y... Llegamos Y nos dan funky Un color medio rosita Medio morado Un color medio raro Ahora si vamonos en el modo normal gente Aquí llegamos al 4% Porque somos idiotas No se preocupen gente Cada dia llegaremos un poquito mas lejos Ahora llegamos al 4% Y ahora llegaremos al 9, al 10 Al 8% Me equivoque Al 8% llegamos Y ahora si Una vez mas Por tercera ocasión Nos aventuramos A pasar Clutterfunk Y ahora a ver hasta donde llegamos Vamos Aquí ya pasamos Por aqui Ya Tenemos new best gente New best New best Ay Ay Pásate Ay nos hicimos chiquitos gente Chiquitos Ay Ay Esquiva Salta 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 Sin parar 24% Gente Ay Hay que concentrarse gente Vamos En el modo chiquito gente En el modo mini Ahora si Vamonos con todo Aquí Saltamos Saltamos por aqui Saltamos por alla Le damos a los puntitos Listo Llegamos a la nave Gente La nave La nave La nave La nave La nave Ay Casi Casi Me matan gente Pero agarremos la moneda gente Sigamos 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 Aqui los puntitos Llegamos a la bola mini gente La bola mini nos hará Nos hará Encarregarnos gente Vamonos con la bola gente No chocamos Somos Infinitos No 48 Gente Una vez mas Desde esta parte gente Desde esta parte del cubo mini Aqui seguimos Nos vamos Navecita Vamos por la moneda La moneda La moneda Y chocamos Idiota Un intento Un intento mas Un intento mas gente Ahora con la bola Vamonos con la bola Todos Todos Aqui chocamos Aqui pim 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 Pum 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 Y seguimos con la nave Y seguimos con la nave La nave chiquita gente Esta nave Esta nave No la puedo controlar muy bien gente Todavia no la controlo muy bien gente Asi que no se desesperen Aqui llegamos con la nave grande La nave grande ya Me la pela gente La nave grande ya Ya Ay agarramos la moneda Chocase arriba idiota Una vez mas Con la bola chiquita gente Pim 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 Y llegamos a la nave chiquita La nave chiquita Ya la tengo mejor dominada Ahora gente Ya después de unos cuantos intentos Mejor dominada Ahora si Nave grande Nave grande Tranquilo Relajate Llegamos al portal Ay No choque Idiota Que estupido Eres estupido No choques Maldita navecita No choques Llegamos a la nave grande Nave grande Nave grande Ay Métete Ahí esta Ahí esta Llegamos al cubo Al cubo chiquito Ay sáltale 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 otra vez Sáltale tres veces Por favor No 72 Una vez mas En la nave chiquita gente Ya la tenemos mas dominada Que nunca Ahora si la pasamos Como si nada Mira tranquilo Llegamos a la nave grande Y la nave grande Esquivamos las sierras Vamos por el portal Nos metemos por ahi No chocamos No Vamonos hasta esta parte De regreso gente Porque aqui 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 vamos a agarrar la moneda Aqui chocamos Idiota Y regresamos a la bola chiquita gente Nave chiquita Concéntrate Tu puedes Tu puedes Tu puedes Tu 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 puedes Por favor Ay Ay Ahí esta Segunda moneda la agarramos Como si nada Vamonos como si nada Vamonos con todo Aqui llegamos al cubito Al cubito chiquito Al cubito grande Perdón Cubo chiquito otra vez Aqui Ay 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 Estamos llegando gente Estamos llegando Ay Concéntrate Relájate por favor Uno nada mas Aqui Salto Ay Ahí esta Ahí esta Lo vamos a pasar gente Ay Ay Gente Por favor Ah Después de ese terrible fallo Gente No he podido llegar Hasta donde hemos llegado Gente He estado chocando En varias partes Aqui Es una de las partes Donde choco Y aqui Es otra de las partes Donde choco La maldita primer moneda Gente Yo me pregunto Por que hicieron Tan complicadas Estas malditas monedas Ahí esta Agarramos la primera moneda Vamonos con todo Ay No choques No choques Vamonos con todo gente Llegamos aqui A la nave chiquita No choques por favor No choques en la moneda Concéntrate Relajado Concéntrate En la moneda no En la moneda no Por favor No No choques en la moneda Llegamos a la primer moneda Casi nos matan gente Pero sobrevivimos Vamos por los puntitos Con la bola chiquita Vamonos con todo Bola chiquitita Picale y picale Bola chiquitita No te desconcentres Bola chiquitita Bum 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 Con la nave pequeña No te desconcentres por favor Ay 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 Dios No Relájate Ay 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 Con la bola grande Vamonos con todo La maldita moneda La agarré La segunda Por fin no choque Ahora si con todo Vamos por la tercera moneda Uh Uh Cubo chiquito Cubo grande Cubo pequeño De nuevo Cubo pequeño Ahí esta Cubo pequeño Ay agárrala Ya deja de hacer estupideces Ay Tercera moneda gente Ay Llegamos 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 Por favor Por favor No choques aquí No choques No choques No choques No choques No choques Y listo Creo que si Ahí esta Gente Clutterfunk Y nos dan Una nave pequeña Y coleccionamos 15 estrellas Y las 3 monedas Y 11 estrellas Llegamos a 66 monedas De 66 estrellas Perdón Aquí esta Clutterfunk Bye Bye